¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, de puta madre Estamos muy contentos De estar aquí esta noche Y hemos venido con todo el equipo Con todo lo que teníamos disponible Tanto que tenemos ahí un puesto de Merchant Hemos comprado unas camisetas, también hemos grabado un disco Y bueno, allí tenemos a Un gran amigo, está echándonos una mano, Roland De los Vértigo Rising, batería Y si queréis os podéis pasar y ver vuestra talla Que creo que tenemos para todos, eh O sea, a ver, vale Y alguna pegatina y alguna cosa tenemos allí ¡Vamos! ¡Venga! Bueno, esta canción que viene ahora Es la canción que abre el disco Para nosotros es muy bonita Se titula Leyendas y es nuestro propio homenaje Sobre todo a las mujeres Que tienen que buscarse la vida por la calle Y haciendo cosas que son difíciles Y que no estamos de acuerdo con eso Entonces Leyendas es nuestra forma de verlo Y vamos para aquí ¡Venga, Leyendas! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuenta la leyenda que me acabo de ver Que sus ojos me la perdas por mirar Cuenta la leyenda que me acabo de ver Que sus manos me la perdas por mirar Que supo perder el miedo a la vida sin querer retroceder Esquinas sin luz descubren tu batalla desafían tu piedad Escapa allá Cuenta la leyenda que me acabo de ver Que sus ojos me la perdas por mirar Cuenta la leyenda que me acabo de ver Que sus ojos me la perdas por mirar 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 Noche sin fin, responden el silencio de sus gritos al callar Estaba allá, estaba allá Estaba allá Noche sin fin, responden el silencio de sus gritos al callar Estaba allá, estaba allá Bueno, pues ahora vamos a subirnos a la máquina del tiempo Y vamos a viajar hasta aquellos maravillosos años En los que no teníamos ni preocupaciones, ni responsabilidades Ni bajar al río a coger cabezones Qué guay, ¿eh? ¿Qué no volvería un ratico? Un ratico, ¿eh? Venga, pues vamos a por ella El retorno Un ratico Chau Música 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 Nostalgia ahogada en alcohol, quiero volver, llámame, llegamos a la pico a tomar el té, bajamos hasta el río y la noche encerrada nos hizo contener, con el besito crecer. Llámame, llegamos a las 5 a tomar el té, vamos hasta el río y la noche encerrada nos hizo contener, no necesito crecer. ¿Quién necesita crecer? Bueno, nuestro siguiente tema va dedicado a todas nosotras, a todas las mujeres del mundo, a todas aquellas que de alguna u otra manera están sufriendo violencia. Va por ellas, ni una más ni una menos, vamos allá. ¡Maldito! 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 ¡Azula, vamos! 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 ¡Hasta, vamos! ¡Y siنا por casa! ¡No me sucede, sus locos, febreroas! A verba, pase cebo ropa viene de torreno ¡Eso! ¡Ya no sé qué hacer! ¡No me queda nada que creer! ¡Porcan el lugar! ...y tan solo queremos Oh Ya no sé qué hacer No me queda nada entre ti Pensar de jugar Tan solo queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que sientes? No alcanzo a imaginar ¿Cuál es tu fuerza Para continuar Hacia un mundo de sal Huyendo de un horror sin fin Nos permitemos No enjuiciar Que nos otorga ese poder ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Convéncete de tu verdad Las banderas que existen Son solo prejuicios De gentes con doble moral Si tus hijos no comen Recorres el mundo Todo es un mundo Por darles un mal Mira a sus ojos Clamando tu piedad Somos la puerta Que se cerró al partir Hacia un mundo de sal Huyendo de un horror sin fin ¡Gracias! Nos permitemos No enjuiciar Que nos otorga ese poder Es lo que te hace a ti mejor Conténteme de tu verdad ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Corazón a la arriba Nos permitemos Que nos otorga ese poder ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? ¿Qué es lo que te hace a ti mejor? Conventeme de tu verdad Fronteras 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 en la mente de cuatro degenerados Fronteras Gracias, gracias, gracias ¡Opo!